Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, vamos a hacer un pequeño gran resumen de todo lo que se viene mañana día 28 de noviembre, ¿vale? En la salida de la nueva temporada llamada Operation Defreeze, obviamente de Rainbow Siege Por cierto, que rápido me crece el pelo, ¿verdad gente? Que barbaridad, tío Me lo corté hace cosa de... bueno, me lo corté, me lo rapeé hace cosa de dos semanas, cosa así Mira, ya voy a dar el pelo, madre mía, de aquí nada, me hago unas mechas Amigos, vamos a ver que es lo que se viene mañana con todo esto, ¿vale? Ya que habrá mucha gente que no sabrá lo que viene, ¿vale? Así que vamos a hacer un pequeño gran resumen, porque hay gente un poco perezosa Que no se ve todos los vídeos que he hecho, porque son muchos o porque no le apetece Y en este caso hago un pequeño resumen, ¿vale? Amigos, viene un nuevo personaje llamado Tubarao, en defensa, es portugués, ¿vale? Y no, no es Cristiano Roldaldo, ¿vale? Pero podría hacer suuuu en algún momento de la partida, pero es un easter egg, ¿vale? Armamento tiene la MPX, también tiene la AR-15 Ambas armas están con miras 1.0, exceptuando la AR que tiene una 1.5, ¿vale? Aunque aquí se vea que tiene una 3.0, nos han mentido ¿Vale? Como veis, de secundaria tiene una pistola P226 Que es la de los Sassi, no recuerdo mal Y de positivo, tanto C4 como alarme de proximidad Como veis, es un blindaje o un salud y velocidad de 2.2 ¿Qué es lo que hace su habilidad? En un resumen grande, vamos a ponerlo justamente por aquí En un resumen grande lo que hace es congelar durante 12 segundos una zona ¿Para qué? Para que muchos de los dispositivos de los atacantes no funcionen Ya sean, por ejemplo, los X-Hairos de Ivana Los Selmas de Ace Prácticamente las Candelas de Jin, también te las congela Congela prácticamente todo Además los enemigos, en este caso los atacantes Bueno, lo diría así, sí Los enemigos lo que hacen es que ven su paso reducido O ralentizado cuando están por aquí encima ¿Vale? Además de todo esto, también sirve para ver a través del techo a la gente que está pasando ¿Vale? Como justamente vais a ver por aquí En este caso, bueno, aquí es como lo teniendo Se ralentiza Bueno, un resumen grande ¿Veis? Veis las huellas de los enemigos ¿Vale? En fin, si queréis ver más Tenéis mucho que ver en el canal de sobre todo esto Viene nuevo mapa llamado Guarida o Lore ¿Vale? En inglés En este caso es un mapa inspirado en la historia o en el lore de Rainbow Six Siege Si queréis saber la historia de Rainbow Six Siege Os dejaré justamente ahora allí un vídeo resumiendo la historia ¿Vale? Bueno, son dos vídeos Uno es desde el año 2015 hasta el año 2022 Y otra vez desde el año 2022 finales hasta el 2023 de ahora ¿Vale? Es muy interesante y muy guay Así que os animo a que lo veáis ¿Vale? Sin más Vale, han actualizado el tema de la reputación Aunque en un resumen grande no sirve para nada ¿Vale? De momento estamos en, como dice por aquí, periodo de gracia Seguirán sin meter esos baneos Seguirán sin hacer absolutamente nada ¿Vale? El resumen grande ¿Para qué queréis más? Han cambiado las granadas de fragmentación Ahora mismo las granadas de fragmentación no tienen nada que ver con como eran antes Antes era una granada, ahora son unas piñas No, es mentira, amigos Ahora las granadas no van a servir como tal para matar Sino que van a ser más bien para utilizar en combo con otras cosas ¿Por qué? Las granadas antiguamente se utilizaban para matar desde abajo a la gente ¿Vale? Se calentaban Es decir, le tenías granada durante unos segundos en la mano ¡Wow! Pasado unos segundillos Tirabas y matabas a esa persona que estaba felizmente quieta en un lugar ¿Vale? O, bueno, para sacar a alguien del lugar La tirabas calentada Y justamente cuando se acercas a ¡pum! Explotarse Eso ya como tal se ha cambiado ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no se puede calentar Ahora va a tardar sí o sí 4 segundos en explotar Tú la tiras hacia el cielo, por ejemplo Y a los 4 segundos explota ¿Vale? Aunque la tengas calentándose en 2 horas da igual Por ejemplo, esta reducción o este enfriamiento se reduce si rebota Por ejemplo, yo tiro una granada contra una pared ¿Vale? Pues a los 2 segundos desde que ha rebotado explota ¿Vale? Un uso en grande Ah, mira, le han hecho un cambio bastante interesante ¿Vale? Dice que el cristal antibalas del espejo negro de mira También se puede partir si un proyectil lo perfora Y explota desde dentro Como por ejemplo, la voladura de Ash o la lanza explosiva de Kali Actualmente, tanto Ash como Kali con sus habilidades rompen el escudo de mira Si queréis saber más, tenéis mucho más en el canal ¿Vale? Han metido una beta o un marketplace Han metido una tienda de Remus Siege No la que tenemos actualmente La que tenemos actualmente, tú le compras las cosas como tal al juego ¿Vale? La que vamos a tener, que en este caso está en beta Es una tienda Que si queréis saber mucho más acerca de todo esto He hecho un vídeo en exclusiva en el canal ¿Vale? De hecho hay varios vídeos Incluso con la opinión de Stacks y todo esto ¿Vale? En resumen lo que se va a hacer aquí es que Tú vas a poder vender tu skin Y otro jugador te la va a poder comprar O tú vas a poder comprar skin de otros jugadores y tal Va a ser un mercado de jugadores al estilo de Counter Strike Pero va a estar en beta ¿Vale? Así que de momento eso Beta de la lista contra la IA Resumen grande Aquí está un vídeo resumen Van a quitar los modos de entrenamiento Tanto el tema de los escenarios ¿Vale? Que te venían esas 10 misiones Incluido el artículo 5 Eso lo van a quitar Y van a quitar también la caza del terrorista En esta nueva temporada ¿Vale? ¡Eh tú! ¡Sí tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga si le es que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Van a meter en su posición La lista contra la IA Una lista que literalmente es Tú como atacante En el mapa de club Y hay 5 defensores Que son controlados por la IA Pero esos 5 defensores son operadores ¿Vale? Operadores como por ejemplo Mute Bandit Valkiria Kapkan O Smoke Tú tienes que atacar Hay diferentes dificultades Una fácil y otra más complicada La complicada literalmente es Juguar contra hackers No tiene sentido No prometo No tiene sentido En nada que falles un disparo Estás muerto Tenéis un vídeo también exclusivo en el canal Por si queréis verlo ¿Vale? Yo he dicho Aquí vamos a hacer un pequeño Gran resumen de todo esto Lista de entrenamiento de mapas Como ya he dicho Han quitado caza del terrorista Y escenarios de entrenamiento Y han metido otras listas En este caso Lista contra la IA O IA versus O tú versus IA No sé cómo se llama ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Lista contra IA Bueno pues eso Hay nombre también Que se han buscado La verdad El otro es para aprenderse los mapas En resumen han puesto dos O dos modos Uno en el que te va diciendo Puntos por el mapa Y tú tienes que ir buscando esos puntos Bastante aburrido Y otro en el que se supone Que hay enemigos situados En las posiciones típicas Que suelen estar siempre ¿Vale? Se supone que se puede hacer Tanto atacando como defendiendo Pero en fin Va un poco irregular La verdad Pero solamente no me ha gustado Ninguno de los dos Me parece bastante aburrido Y bastante sin sentido ambos Vale Comodidad del jugador Atentos jugadores de consola Porque esto es algo bueno Han metido Además de poder personalizar Al completo los controles Es decir los botones Vas a poder poner por ejemplo Que te quieres agachar al triángulo Pues te agachas al triángulo Que quieres disparar la X Pues disparar la X Igual que en Xbox En Play ¿Vale? O sea en ambos exactamente igual Vas a poder personalizar los controles Como te dé la gana Además de esto Han metido O mejor dicho Aquí van a meter A mitad de temporada El que puedas inclinarte Sin tener que apuntar Vale Esto obviamente para consola Vas a poder inclinarte Sin tener que apuntar Aunque de momento Lo que hemos visto Es que para inclinarte Sin tener que apuntar Primero tienes que apuntar Inclinas Dejas de apuntar Y ahí estás inclinado ¿Vale? Un poco extraño Pero así es lo que es La verdad También han metido Múltiples espectadores Para las partidas personalizadas Que esto Bueno La gran mayoría No les afecta Esto es más bien Para el tema competitivo Incluso para grabar etc Pero bueno Actualización del Battle Pass Han cambiado lo que viene siendo La estética del Battle Pass ¿Vale? Para que puedas comprar O puedas desbloquear las cosas Desde el mapa ampliado ¿Vale? Ya que en PC por ejemplo Estaba bastante bugueado Esta será la skin Que tendremos en esta temporada Una skin que es bastante Similar a este Black Ice Aunque obviamente no es un Black Ice Pero el hecho de que Como esta temporada Se llama Defreeze Que es lo que viene siendo Congelamiento Congelación profunda O si Congelación profunda Han metido aquí Con una especie de ola Y congelación y todo eso Han bajado precios De ciertos operadores Como por ejemplo Aruni, Solis, Zor Lo tenemos justamente por aquí ¿Vale? Dicen no solo han bajado las temperaturas Ahora Solis cuesta 20.000 Zor llega con 15.000 Y Aruni con 10.000 ¿Vale? Aquí tenéis el cambio A créditos R6 Lo he hecho un pequeño resumen Vale Aquí se viene algo bastante top Bastante interesante Como estáis viendo Han cambiado bastantes cositas A muchos operadores ¿Vale? Como ya habéis visto El tema de la mira Ahora se rompe con Con As y con Y con Cali A O se le han quitado Los humos Y le han puesto Granadas de fragmentación A Capital le han agregado La granada Pen Como tercera opción A Leon se le reemplazan Las granadas de impacto Pen Plus de fragmentación Se eliminó la con E6 Bueno Aquí tienes un montón De cambios ¿Vale? En este caso Voy a ir directamente A los cambios importantes Porque los otros Son de armamento Y tal ¿Vale? Ah maestro Han hecho un cambio Bastante guay Es que dice Bueno Justamente el primero no Pero los proyectiles Perforantes romperán Los cristales antibalas Al explotar Si golpean Dichos cristales Esto no se ve exactamente A que se refiere No se si por ejemplo Cali lo puede romper De un solo disparo Me imagino que si Pero no estoy todo seguro De hecho lo probaré La verdad Es algo que no había caído Hasta ahora Y es bastante importante Puedes estar hasta 6 segundos Como tal Antes solamente estaba 5 Aumenta el tiempo De enfriamiento De 6 Antes era 5 Es decir Tardas más en que se enfríe Como tal la torreta Y aumenta el número de torretas Antes eran 2 torretas Ahora son 3 torretas ¿Vale? Cambios en armas Como veis A la 5.52 De IQ entre otros Le han bajado el daño ¿Vale? Antes tenía 47 Ahora tiene 43 Y le han aumentado El retroceso a horizontal Y vertical Esto lo estoy probando Y no ha cambiado en absoluto ¿Vale? El cambio este de retroceso No ha cambiado en absoluto Lo de la ganada Ya lo hemos visto Y vamos a ajustes y mejoras Se reorganizó la información Del jugador en el menú superior Esto lo habréis visto En los gameplays que he ido subiendo Durante todas estas últimas semanas Cambié la presentación Del estado de escuadra ¿Vale? Van a añadir más mapas A partidas rápidas Estos son los mapas Que han añadido actualmente ¿Vale? Paseo de Hereford Avión Yate Fortaleza Paredes de Esmeralda Estadio Laboratorios en el Haven Y etc También se han revisado Las rotaciones y refuerzos previos De los mapas publicados Bla 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 Es decir ¿Te acuerdas de los refuerzos Más puestos que pusieron Que eran literalmente Refuerzos de cobre o de plata? Se suponen que los han mejorado ¿Vale? O eso espero Porque vaya tela Todo el mundo quejándose Es más que normal Vaya tela Mapas para estándar Estos son actualmente Los mapas que tenemos en estándar ¿Vale? Han añadido obviamente Muchos más Habrán quitado otros Como por ejemplo Avión solo se jugaba aquí Y ya no está bien ¿Vale? Literalmente han vuelto Para que vosotros veáis como es la cosa ¿Eh? No han dicho Nos hemos equivocado No, no, no Han dicho Vamos a cambiar los mapas Pero no han dicho literalmente Que lo han puesto exactamente Como estaba antes En estándar En esta última actualización Que pusieron En el tema de la Bueno, el tema de las partidas rápidas 2.0 y tal La cagaron ¿Vale? Cagaron todo esto Y ahora lo que han hecho Ha sido revertirlo ¿Vale? Van a meter mapas De un Ranked En un Ranked Y mapas de casual En casual ¿Vale? En resumen rápido En Ranked Se mete el mapa nuevo de Warida Y se quita el mapa de Estadio ¿Por qué se quita el mapa de Estadio? Porque todo el mundo vetaba este mapa ¿Vale? Es más que normal Entonces pues si no se juega Se quita Y luego ya esto es para el tema De los modos arcades ¿Vale? Si lo queréis Echar un vistazo perfecto Si no pues simplemente ¿Vale? Que no quiero que se haga muy largo Todo esto Y por último Algo bastante importante En el lanzamiento de la temporada El tamaño de la descarga Será distinto 50 GB Dice Así se pretende reducir el tamaño del disco De 70 a 50 GB Pero esto significa que El juego os va a pesar luego menos En el disco duro ¿Vale? El disco duro El juego en el disco duro Actualmente os pesa 70 GB Ahora os va a pesar 50 Pero obviamente tendréis que descargar 50 GB del tirón Esto para la gente que tenga mal internet Va a ser una A ver Algo bastante malo Pero no queda otra ¿Vale? Si quieren reducir el tamaño del disco duro Una vez que lo descargues Ya está En vez de pesarte 70 GB en el disco Van a ser 50 ¿Vale? Así que esto está bastante bien Aunque lo he dicho Es bastante malo Para la gente que tiene mal internet Porque el primer día Suerte para que jude La verdad Pero bueno Amigos Sin más Obviamente agradecería Un buen retito de likes A ver si llegamos a esos 1000 likes Para más videitos como estos Ya sabéis que a mí Pues en vez de hacer este tipo de vídeos Puedo meterme a hacer otros vídeos En el tiempo que trato en hacer este Pero entiendo que es un vídeo importante ¿Vale? Así que amigos Por supuesto Valórenlo 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 Como se merece Un ricotazo like Y por supuesto Una buena suscripción En caso de que no lo tengas Por cierto Pequeño Eastero Pequeño Recordatorio Aquí tenemos los operadores Que tendrán granadas actualmente ¿Vale? Ya que ha habido operadores Que le han quitado En resumen Estos son los operadores Que tendrán las granadas En esta nueva temporada De The Freeze Aunque como ya sabéis Las granadas ya no eran como antes O ya no son como antes Vejate Sin más Upc Hasta la próxima Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo